Muy buen día, qué gusto saludarle esta mañana de jueves, estamos a punto de concluir la semana y hoy les saludo un poquito más temprano porque tenemos en la línea telefónica al secretario de Protección Civil, me refiero a Luis Manuel García Moreno. Muy buenos días secretario, qué gusto saludarle. Igualmente muy buenos días Lucero, buenos días a la auditoria. A petición del gobierno del estado de Chiapas, el día de ayer el gobierno de la república autorizó la emisión de la declaratoria de emergencia del Fondel para que con recursos federales se otorguen herramientas a los a los combatientes de las dependencias que están en la prevención y combate de incendios. Son veinte municipios, son municipios de la región Itmocosta, de la región frailesca, de la región metropolitana, incluso la región selva, en donde se puede contar ahora con el apoyo del gobierno federal para insumos, herramientas, agua, ayuda humanitaria para las personas combatientes. No son recursos económicos, son en especie que envían para reforzar el combate de incendios forestales. Y por otro lado, se continúa en coordinación con tres órdenes de gobierno. En esta tarea, el gobernador del estado ha autorizado los cuatro helicópteros del gobierno del estado y el de la Policía Federal, el de la Marina, lo gestionó para hacer un trabajo por aire y por tierra. Veinticuatro municipios de Chiapas, considerados en emergencia formalmente por los incendios forestales. Y bueno, recordar que están previas las quemas de pastizales. Efectivamente, la semana pasada fueron cuatro municipios que fue San Juan, Chamula, Mazapa de Madero, Mapastepec, y Acacoyagua. Y ahora están incluidos veinte municipios que son Arriaga, Berriosaba, Sintalapa, La Concordia, Chiapa de Corzo, Chico Cucelo, Huizla, Jiquipila, Mazatán, Ococingo, Chiapan, Villa Comaltitlán, Siltepec, Tónalá, Trinitaria, Tuzlo Gutiérrez, Anustiano Carranza, Villa Corzo, Villa Flores, y Sinacantán. Es importante mencionar que la Secretaría de Medio Ambiente emitió el día de ayer un boletín donde está midiendo la calidad del aire en Chiapas, particularmente aquí en la región metropolitana, y es para el día de hoy de regular a mala, de tal manera que recomienda no realizar actividades al aire libre. Este boletín es diario, es cada veinticuatro horas, así es que hay que estar muy atentos a las condiciones de calidad del aire. El índice metropolitano de la calidad del aire, repito, en este momento es de regular a mala. De hecho, es de todo el sureste de la República Mexicana, lo mismo está ocurriendo en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, la península de Yucatán, incluso es el fenómeno del niño, es un fenómeno natural que hay que comprender, que significa esto, altas temperaturas, y dado que hay mucha combustibilidad en el sureste de la República Mexicana, me refiero mucho pasto seco, arbustos, pues genera esta situación por la que estamos viviendo. De tal manera que faltan todavía. Ah, respecto a incendios forestales, llevamos poco más de cinco mil hectáreas, de manera preliminar, y esto hay que compararlo cuando tuvimos el fenómeno similar del niño, años análogos, es mil novecientos noventa y ocho. En ese año se quemaron más de doscientos mil hectáreas. Se ha hecho un trabajo de protección en la medida de lo posible, por eso se requiere de la participación ciudadana. Es importante no usar el fuego, está prohibido desde el mes de febrero, el gobernador del estado emitió una declaratoria, un decreto, perdón, de prohibición del uso de fuego para actividades agrícolas, en tanto no sean autorizados previamente por los ayuntamientos. Sí se ha detectado que más del noventa por ciento son provocados, ya hay personas que están en la cárcel, la Fiscalía General del Estado ya ha hecho detenciones porque se consideran ecocidios. Nos reportaban las personas combatientes que sofocan un incendio, se retiran y a los pocos minutos lo vuelven a encender y se vuelve a sofocar y lo vuelven a encender. Entonces es una situación que ya implica pues acciones de la justicia como está ocurriendo. Ya hay personas que han sido detenidas en diversos municipios por la Fiscalía General del Estado. La denuncia la puede presentar cualquier ciudadano, cualquier autoridad municipal, cualquier autoridad estatal o federal. Es una tarea de todos porque es un patrimonio de todos. Se requiere, como está ocurriendo, trabajo de coordinación de los tres órdenes de gobierno con mucha participación ciudadana. ¿Cómo pueden participar? Bueno, no utilizar el fuego, cualquier columna debemos reportarla inmediatamente al novecientos once y si está dentro de sus posibilidades sofocar un incendio que esté cercano, hay que hacerlo porque cuando un incendio es pequeño se puede resolver fácilmente. Si lo dejamos crecer, se complica y es una tarea de alto riesgo. En las zonas urbanas, por ejemplo en Tuxla, los terrenos valen mucho dinero, tienen propietarios y creemos que los propietarios deben utilizar otro método para limpieza de sus terrenos porque hemos observado que en Tuxla Gutiérrez se queman los terrenos y a la siguiente semana ponen un letrero de vende o lo están notificando de tal manera que creemos que es de manera intencional para limpiarlo pero afectando la calidad del aire. Lo que no se ha comprendido suficientemente es lo que significa el fenómeno del niño. Creo que ahí todavía tenemos que abundar más. La academia, las escuelas tienen que hacer un trabajo más extenso para dar a conocer qué significa el fenómeno del niño. Todo por el momento. Gracias. 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 Gracias.